La Voz de América presenta Hola, esto es Visión 360, el nuevo espacio de La Voz de América. Soy Natalisa Lasbaitero. Y yo soy Belén Mora. Bienvenidos. Hablemos de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Una droga responsable de un récord de muertes por sobredosis. Fíjate, Belén, que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades anunciaron que las muertes por sobredosis de fentanilo aumentaron un 94%. Esto se traduce aproximadamente en 200 fallecimientos diarios. Pero, ¿cómo comenzó? En los 90, algunas farmacéuticas impulsaron el mercadeo del analgésico clorhidrato de oxicodona que se vendía solo con prescripción. Años después, esto resultó en una epidemia de adictos, según expertos. Y fíjate que en la actualidad, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aseguran que el fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Y en abril, la Casa Blanca catalogó el fentanilo adulterado como la nueva amenaza de aquí de Estados Unidos. Pero muchas son las aristas de este tema. Hoy nos vamos a enfocar en los efectos del fentanilo en la salud y las secuelas que deja. Y para eso, nosotros vamos a hacer un contacto con Julia Riera desde la Casa Blanca. Julia, ya que nos referimos a un tema de política nacional, ¿qué es lo que dicen los organismos de salud sobre los efectos a corto y largo plazo del fentanilo? Como ustedes bien comentaban, el fentanilo es un fuerte analgésico utilizado para calmar el dolor. Pero aquí en Estados Unidos estamos viendo cómo se produce de manera ilegal y en este momento se trata de una de las drogas más devastadoras para el país, según autoridades como la DEA. Les cuento que algunos de los efectos del fentanilo para el cuerpo humano son la euforia extrema, la somnolencia, el estreñimiento o la confusión. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la doctora Nora Volkov, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, quien nos explicó qué otros efectos puede tener el fentanilo para el cuerpo humano. Vamos a verlo. Paraliza los músculos del tórax de tal forma que la persona no puede hacer esto. Y eso se llama rigidez del tórax. Cuando alguien está tomando fentanilo, está básicamente variando el aumento, la concentración, los niveles de oxígeno que hay en la sangre y que son los que llegan al cerebro. Pero la sobredosis puede ser de tal forma que, aunque no pierdas totalmente la conciencia, disminuye la oxigenación del cerebro y esto produce daño neuronal. Ahora, Julia, explicó la doctora por qué llega el fentanilo a ser tan adictivo. Natalí, hay que tener en cuenta que el fentanilo puede ser entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. La doctora explicó que debido a esta alta potencia, las personas que empiezan a tomar fentanilo es más probable que se vuelvan adictas. La doctora también nos explicó que para una persona que no consume drogas, dos miligramos de fentanilo pueden ser suficientes para matarla, algo que demuestra que una mínima dosis puede ser fatal. Si es alguien que está consumiendo frecuentemente opiáceos, por ejemplo, alguien que está tomando heroína regularmente, desarrolla tolerancia, lo que básicamente significa que para producir un efecto requieres mucho más alta dosis. De tal forma que, por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos dan un cuarto de miligramo de fentanilo, eso va a disminuir la frecuencia respiratoria. Pero si tú tienes tolerancia, puedes aguantar 5 miligramos, 6 miligramos, que a mí me van a matar tres veces. Pero vamos a ver los rostros de quienes han vivido la pesadilla del fentanilo. Julia, cuéntanos quiénes son Megan y Johnny. Conocí a Megan y Johnny aquí en Washington. Ellos trabajan en un centro de reducción o mitigación de daños llamado HIPS y ayudan a personas que en este momento quieren salir de la adicción a las drogas. Nos abrieron su corazón y nos explicaron que ellos ayudan a estas personas desde su experiencia, porque en el pasado también fueron adictos a las drogas. Johnny nos dijo que lleva limpio 10 años, lleva 10 años sin probar drogas y en su caso él no probó el fentanilo porque cuando él era adicto el fentanilo no era una droga tan popular. En cambio, Megan nos dijo que lleva tres años sin consumir drogas y ella sí que fue adicta al fentanilo en un pasado. Les advertimos que las imágenes que acompañan sus testimonios son fuertes y recomendamos que no sean vistas por menores. I originally was prescribed prescription opioids for many years and then with the loss of insurance and stricter regulations, it was easier just to, you know, just get them from somebody on the street. Unfortunately, you were already addicted to that point and could not function without it. That's the only reason I went and turned to use other street substances. I think that the most important thing is that people need to understand people don't choose to have this. I thought what I was using was, you know, it was prescribed. Then again, there's other people that were just taking it because, hey, they wanted to, you know, roll the dice. A lot of people don't remember their first experience because what it does, it's not so much of a high, it hits you very quick. Fentanyl now is essentially in everything. Over 90% of the overdoses that are fatal are fentanyl. Back here is where we have showers. There used to be heroin was the most likely thing to die from, and opioids. What happens is people sometimes overdo it because they think, oh, this stuff's not very strong or whatever, and they keep going and going and going, and then by the time it hits, it's too late. When I had a loved one die, and it, but it, it's like I knew I needed to stop, but I was, I was pretty much very careful, but others, you know, were not. It is so depressing sometimes because you're just inundated with death and, like, poverty and stuff. But it's still some of the best people you ever meet, and anything we can do to help them, like, is really rewarded on its own. You know, recovery, I'm not going to say it was perfect because, you know, you have the angel devil, but I was able to pull through. So, yeah, it took a few times, though. It took a few tries. But it is an epidemic, just like anything else, and, you know, it's, you know, education, education. I'm a recovered addict coming up on 10 years, and when I got, when I got myself together, I went back to school to get a social work degree because my mission was to be able to bring the things to people that I wish I had. I went from being unemployed in a squad, high school dropouts separated, to having my marriage be fantastic, I think I have a degree, I have a career. staying safe and staying alive in whatever manner you can is what I like to focus on. And so, yeah, I have been working on this. Y fíjate que recientemente, Julia y Belén, la Casa Blanca anunció un plan para reducir en un 15% las sobredosis por fentanilo. Esto para el año 2025. Pero además, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la comercialización, esto sin restricción, del Narcan. Para los que no saben lo que es el Narcan, se trata de un aerosol nasal que combate los efectos de sobredosis por opioides. Definitivamente es un tema del que seguiremos hablando. Julia, muchas gracias. Bueno, tiempo de una pausa. Al regreso, Miami cambia el brillo del sol por el Balón de Oro. ¿Cómo es esto, Belén? Sí, Natalí, además analizaremos el alcance de una simpática muñeca en el mundo de los humanos. Ya volvemos. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Es proteger a la escuela con armamento. Es una total ridiculezado inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América. Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria. Y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana. Es una sensación como de estar muerto en vida, realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento contento. Siento que puedo expresar mis emociones. Vencer la autocensura. Poder mantener los medios abiertos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en Vozdeamérica.com Continuamos en Visión 360. Y arranca el Comic-Con en San Diego, California. La convención anual más grande y una de las más importantes del mundo sobre cómics y cultura pop. Allí se encuentra Alex Segura. Alex, ¿cuál es el ambiente que se vive este año? Hola, Belu. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Pues, ¿qué contaros? Pura fantasía a mis espaldas aquí dentro del Centro de Convenciones. Y a escasos minutos de que empiece el Comic-Con 2023. Una edición que este año llega un poco enrarecida por las huelgas ya mundialmente conocidas de actores y guionistas. Obviamente no han bajado hasta aquí San Diego desde Los Ángeles, desde Hollywood. Pero sí que vemos muchísima gente. De hecho, la organización nos ha dicho que esperan unas 135.000 personas que acudan aquí durante los próximos cuatro días hasta el domingo. Alex, y a pesar de esta situación, ¿cuáles son los personajes que más resaltan en las calles de San Diego este año? Bueno, mira, pues hemos estado hablando un rato con Luigi, de Mario Bros. También hemos visto bastantes Barbies, Capitán América, Spider-Man, los clásicos también aquí presentes. Y bueno, hemos preparado un paquetito que ya veremos en La Voz de América en sus redes sociales con Superman. Alex, muchísimas gracias por esta cobertura. Nosotros estaremos atentos a todo lo que tiene que ver precisamente con este trabajo que está realizando nuestro compañero. Nosotros hacemos una pausa al regreso. Seguimos en California, pero desde otra perspectiva. ¿Y qué tenemos, Ronen? Tenemos también la mesimanía. Lo que está sucediendo en la ciudad de Miami. Y vamos a contarles absolutamente todo de la conmoción que generó el gran campeón del mundo del fútbol aquí en la ciudad de Miami. Al regreso aquí en Visión 360. Actualidad. La inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos. Que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Es proteger a la escuela con armamentos. Es una total ridiculeza, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Una nueva visión. Muy pronto, en Voz de América. Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América. Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana. Es una sensación como de estar muerto en vida, realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento contento. Siento que puedo expresar mis emociones. Esto es Visión 360. Bueno, la fiebre del fútbol, la messimanía, se apodera de Estados Unidos. Veamos estas cifras. Fíjense. Desde 300 dólares hasta más de 110 mil. Sí, escuchó bien. 110 mil dólares oscila el precio de los boletos para ver el primer juego de La Pulga. Lionel Messi en el Inter de Miami. Y justamente Ronen Swart está con nosotros desde el Drive Pink Stadion. Ronen, ahí veo mucho calor, ¿no? Aparte de toda la algarabía que hay. Totalmente, Nata. Mucho calor. Una temperatura en realidad en Miami donde está lloviendo, luego deja de llover. Pero a pesar de eso, el calor humano es impactante. ¿Por qué? Porque llegó Messi hace algunas semanas. Hizo su primer entrenamiento. Se hizo la presentación durante el fin de semana aquí en el Inter de Miami, donde se lo presentó en este estadio, que tenía una capacidad para 18 mil personas. Pero se han construido otras tribunas para poder lograr, en este caso, una capacidad de 21 mil personas. Le han dado la bienvenida a sus compañeros a Lionel Messi, que está muy feliz, muy contento, cercano con la gente. Es impactante también, Nata, la cantidad de gente que día tras día viene a intentar verlo, ver su auto, intentar ver si pueden lograr un autógrafo de él, que les firme algo, una camiseta, algo que tenga que ver con Lionel Messi. O una foto, lo que sea. Todos luchan por eso. Y a pesar de todo, claro, hay que decir que deportivamente, uno de los temas centrales es que el equipo de Lionel Messi está en un mal momento. ¿Por qué? Porque debutó también su director técnico, el Tata Martino, y han perdido este último partido 3 a 0. Veremos si la llegada de Lionel Messi también le trae suerte y pueden empezar a ganar. Hace 10 partidos que no gana su equipo. Gracias, gracias, Roren. Bueno, protégete del calor. Y por supuesto, como dices tú, mucha agua, mucha agua. Bueno, pero de los fanáticos del fútbol nos vamos a otro tipo de afición, la de los coleccionistas. Este se encuentra en Panamá y ha acumulado una de las colecciones de aviones a escala más grandes del mundo. Oscar Zulbarán nos cuenta. Casi 4 mil modelos a escala. Un enorme avión domina la sala, aunque apenas una tercera parte de su tamaño normal. Y fue diseñado por el propio maestro del cinetismo, Carlos Cruz Díez. Aviones tan curiosos como nostálgicos, son parte de una de las colecciones de aeronaves a escala más grande y organizada del mundo. Y se encuentra en Panamá. Este avión se ha partido, le ha pasado una tonelada por encima. Tenece a Steven Kulutros, amante de su natal Venezuela. Orgulloso de sus raíces griegas y agradecido de su nuevo hogar, Panamá. Su colección privada comenzó cuando tenía apenas 8 años. Vivía en Caracas. Su madre le abrió las puertas sin saberlo a una afición que ya cumple 45 años. No hubo un plan en el cual uno supiese a dónde iba a ir esto. Simplemente yo, de regalo de cumpleaños, pedía modelos de aviones. Decían ropa, no. Pelota de fútbol, no. Básicamente yo siempre pedía lo mismo. Un modelo de avioncito. La pasión fue tanta que Steven se hizo piloto, llegando a formar parte de la desaparecida aerolínea venezolana Viasa, cuyo recuerdo también forma parte de su colección. Para hacer el Caracas-Miami en una hora y cuarta. Cuando llegó a Panamá, proveniente de Venezuela, ya contaba con una colección aproximada de 1.500 aviones. Su primera intención fue donarlos a una entidad pública para que los exhibieran, pero lo rechazaron. Con el tiempo, decidió continuar con su hobby. Todos los seres humanos tienen alguna vanidad. Realmente, mi vanidad es dejar un legado. Es decir, que esta colección perdure. La exhibición es lo que al final te conlleva a dejar legados. Porque, ¿de qué te sirve? Tener 10.000 aviones y estén en unas cajas o están todos destruidos. Custodia por X años. Si bien cada uno de los aviones tiene un significado particular, Steven dice que los más importantes de su colección son aquellos que le han dado en custodia. Piezas que pudieron haber terminado en lugares especializados como el Centro Darhassi en Estados Unidos, el Parque Temático Maduro Dam en Países Bajos o el Museo Speyer en Alemania. Sin embargo, hoy están bajo su cuidado. Son modelos históricos. Es como tener el primer ejemplar del Quijote en la Mancha. Tú puedes tener un millón de ejemplares, pero si tienes el primero, es un hecho gigante. O sea, no los puedo tocar, no los puedo remodelar, no puedo hacer nada. Son 400 metros cuadrados. Un espacio algo pequeño, dice Steven, para una exhibición que, como la historia misma de la aviación, espera seguir creciendo y abriendo sus puertas para todos los que quieran ser parte de ella. Oscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Tiempo de una nueva pausa y al volver les cuento la historia de uno de los símbolos más famosos del mundo. Y también hablaremos del impacto de uno de los juguetes de mayor venta de la historia. No se vayan. Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En la Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En la Voz de América, te presentamos el panorama completo. Ucranianos en las Américas Renacer en Panamá Una producción especial de La Voz de América Disponible en todas nuestras plataformas Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos Periodismo La prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca Disponible en Vozdeamerica.com Y una que estrena película es Barbie Así es, la conocida muñeca nacida en el 59 llega al mundo de los humanos ahora Así es, Barbie pasó de ser un juguete para niños a un símbolo de las conquistas femeninas en el mundo Bueno, como señala una campaña de la empresa Mattel Barbie es tan diversa que refleja el mundo tal y como se ve hoy día Por ejemplo, con muñecas como la Barbie con vitiligo en silla de ruedas, con síndrome de Down o con cuerpos no tan esbeltos Bueno, y sobre el fenómeno Barbie nos acompaña la doctora Yorelis Acosta psicóloga clínica y social Doctora, ¿cómo se explica el impacto cultural y sociológico de la Barbie? Hola, ¿cómo están? Gracias Pues no es la primera vez que un juguete pasa de la pantalla a la pantalla grande el atractivo aparentemente dirigido a los niños en realidad está apuntando a los adultos y está apelando a nuestra nostalgia adultos de varias generaciones que han seguido la evolución de la Barbie y es un ejemplo de cómo los juguetes impactan nuestra historia y nuestra mente por tanto, detrás de esa campaña publicitaria con personalidades, actores, redes, escritores famosos hay un ícono de la moda que ha contado la cultura y la historia de parte de la sociedad Y precisamente, doctora, ¿puede la fuerza de una tendencia como lo es este juguete de alguna manera dirigir los eventos sociales? Sí, claro fenómenos como ventas, moda, opinión pública pueden verse impactados por esta muñeca y Barbie ha ido cambiando su cara, su peinado, su maquillaje respondiendo a las distintas tendencias por eso Barbie es moda hay diseñadores que han querido participar en ello también es accesorios que incluyen tecnología computadoras, teléfonos en fin, Barbie es multifacética ha representado muchísimas profesiones personajes que van desde lo antiguo hasta personajes de película ha sido embajadora de UNICEF y también imagen de diversas campañas y marcas publicitarias por eso todo lo que gire alrededor de ella puede generar tendencias, discusiones y noticias Doctora, muchísimas gracias por esta información ¿Vas a ir a ver la película? Bueno, yo no sé, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos juntas Vamos juntas Bueno, y siguiendo con el séptimo arte el letrero de Hollywood llegó a sus 100 años Este cartel así es, ha presenciado un siglo lleno de historias Y no pasa de moda Belén Bueno, ¿quién no va a Los Ángeles? y se toma la foto icónica con este emblema y Stephanie Martínez nos da un recorrido a través del tiempo y la historia de este símbolo Vamos a verlo El letrero de Hollywood situado en la cima de la montaña Lee en Los Ángeles es sin duda uno de los monumentos más emblemáticos a nivel mundial Sin embargo, lo que hoy es un símbolo cultural se remonta a los primeros días de la industria cinematográfica cuando el icónico letrero se erigió como una ingeniosa herramienta promocional La idea del letrero de Hollywood nació en 1923 a raíz de un proyecto de construcción de viviendas En aquel entonces, el desarrollador inmobiliario Harry Chandler ideó una lujosa urbanización llamada Hollywoodland en las colinas de Hollywood y para promoverla, el visionario encargó la construcción de un imponente cartel publicitario Cada una de las 13 letras originales medía 9 metros de ancho y aproximadamente 12 metros de alto El letrero, concebido para permanecer en pie durante un año y medio se convirtió rápidamente en un deslumbrante espectáculo visible a kilómetros de distancia Sin embargo, el gigantesco cartel estuvo al borde de pasar a la historia en varias ocasiones A finales de la década de 1940, por ejemplo el letrero se encontraba en un estado de deterioro preocupante lo cual llevó a la Cámara de Comercio de Hollywood a firmar un contrato con la ciudad de Los Ángeles para así llevar a cabo su reconstrucción Fue durante este proceso que se decidió eliminar las últimas cuatro letras del letrero original dejándolo simplemente como Hollywood Luego, en 1978, la Cámara determinó que el letrero requería una reconstrucción y estimó que el costo sería de unos 250 mil dólares Sin embargo, gracias a una exitosa campaña pública liderada por el fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner destacadas personalidades del mundo del espectáculo unieron fuerzas para llevar a cabo su restauración El Hollywood sign hoy, después de 100 años continúa representando los sueños y aspiraciones de miles de personas e innumerables artistas Desde Los Ángeles, Stephanie Martínez, Voz de América Llegamos al final de esta edición de Visión 360 Les acompaño Belén Mora Y yo soy Natalisa Las Guaitero Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Voz de América Nos vemos la próxima semana Chau!